De alguna manera frustrado porque hoy teníamos la posibilidad de estirar alguna ventaja con los que nos perseguían. Pero bueno, no se dio, jugamos un partido que se nos presentó muy difícil, no le encontramos la vuelta. Así todo creo que más allá de eso, dentro de todo lo malo, lo bueno es que el perseguidor más cercano, que era Lanús, no ganó y nosotros no ganamos, seguimos punteros en el campeonato y tenemos un partido nuevamente el domingo para poder jugarlo y ganarlo. Marcelo, ¿por qué decidiste jugar con línea de 3 siendo que con 4 en el fondo River venía mostrando la mejor defensa del campeonato? Porque consideré que para este partido Estudiantes había sido uno de los rivales que no había planteado mucha dificultad en la serie de la Sudamericana, con el juego aéreo, es un equipo que tiene mucho oficio y que no juega mucha segunda pelota, o sea, con pelotazos largos y las buenas características de sus delanteros de ir muy bien de arriba, de bajar todo lo que le tiren. Nosotros creíamos que defendiendo con 3, con Germán de último hombre, podíamos anular eso y después jugar con 2 volantes en el medio de buen manejo, como Guido, Rodríguez y Rojas, para agarrar esa segunda pelota y a partir de ahí atacarlo por afuera. Esa era la idea, esa era la intención, no hicieron el gol demasiado rápido y a partir de ahí ellos se defendieron bien. Los jugadores están bien, no le vamos a echar la culpa al cansancio, tampoco queremos escucharnos detrás del cansancio y la competencia que venimos teniendo. Hoy, más allá de eso, los jugadores estaban bien para afrontar este partido, fue un partido difícil, Estudiantes es uno de los rivales más duros que hay, hasta ahora nos ha demostrado eso en lo que va del semestre, con oficios, jugadores que es un equipo que juega por arriba, que nos traba las posibilidades, nos bloqueó las posibilidades de nuestro juego y a partir de ahí se hicieron fuertes y nosotros tuvimos que jugar ese tipo de partidos. En los dos de Copa se los ganamos, en este no. Cuando se habló del invicto, llegó la derrota, ¿no? No hay equipo en el mundo que gane siempre, así que eso no me preocupaba, me preocupa más el rendimiento, el funcionamiento del equipo en estas instancias, pero bueno, estaba dentro de las posibilidades que algún día este equipo pierda. Yo estaba muy cerrado, era muy difícil entrar jugando porque tenía prácticamente, no sé si ocho jugadores detrás de la línea de la pelota y en un espacio corto, era muy difícil para nuestros compañeros poder tirar una pared o entrar con alguna pelota dominada, si no habría que tratar de abrir el juego y como te decía, jugar con algún centro rasante o algún centro atrás que encuentre alguno de cara larga. Todos nos juegan siempre, cada partido contra nosotros, juegan a muerte. Ha pasado fin de semana tras fin de semana, pero nosotros tenemos que pensar en nosotros, no podemos andar pensando en lo que va a ser el otro equipo. Si algo se caracterizó de este equipo es por siempre pensar en nuestra idea, tratar de mantenerlo bien o mal, con los resultados a favor o en contra, siempre tratamos de mantener, de hacer las cosas que nos pide el técnico y va a ser así hasta fin de semana.